Oigan, bueno, pues vamos a continuar con más de la información en Se Prendió La Banda y quiero agradecer a toda la gente que ya nos está siguiendo también en Facebook porque ya somos más de catorce mil, más de catorce mil que nos encanta estar enterados de todo lo que ocurre en el regional mexicano. Bueno, manifiéstense toda la gente del Facebook, dejen aquí sus comentarios y bueno, pues esta información que les voy a dar, híjole, es información que no quisiéramos, pero es información muy importante porque también ustedes pueden ayudar y te voy a pedir machacas que ahí le grabes porque mientras Beto Terrazas se debate entre la vida y la muerte, Montes de Durango decidió hacer lo inesperado. ¿Qué está pasando con la familia Terrazas? ¿Qué está pasando con Montes de Durango? ¿Y qué está pasando específicamente con Beto Terrazas? Pues aquí les tenemos toda la información. Así es que suscríbanse, compartan, dejen su like y por supuesto pongan mucha atención a la información que les voy a dar el día de hoy. Y es que Beto Terrazas, integrante de Montes de Durango se encuentra hospitalizado luego de que se diera a conocer que lamentablemente padece cáncer. Actualmente, pues como ya se los mencionaba, él está en el hospital, además de que su familia pues está haciendo un llamado a todos los fans, a todos los compañeros músicos, a toda la gente que durante mucho tiempo sigue la carrera de Montes de Durango, pues les está solicitando la ayuda para los gastos médicos que implica el que Beto Terrazas esté en un hospital. Incluso los señores de Montes de Durango han comentado que Beto no se dejó caer, no se rajó, así lo dijeron, que ya con el diagnóstico de cáncer y con todos los dolores en su cuerpo, él siguió subiendo al escenario, estuvo frente a la agrupación también y fue en la cuenta de Instagram donde Montes de Durango hicieron un anuncio inesperado. Y que tiene mucha, mucha razón de ser, y es que resulta que Montes de Durango pues dieron a conocer que pese a esta situación que está pasando Beto, Beto Terrazas, si quieres, regrésame ya acá a Machacas, si a toda, a toda la, la, la comunidad, pues pese a todo lo que está sucediendo, pues ellos van a continuar con su gira de este año dos mil veintiuno. Bueno, vamos a ver unas imágenes que, híjole, a mí me, me, se me hicieron bastante fuertes, pero es con una de estas imágenes con las que la familia abrió una página de estas páginas de apoyo en donde ustedes pueden hacer donaciones para la hospitalización y para los gastos médicos de Beto Terrazas. En este momento Beto Terrazas se encuentra hospitalizado. Me pones la otra imagen, mi querido Machacas. Bueno, pues lamentable esta, esta situación que está pasando la familia Terrazas de Montes de Durango. Y el anuncio que hizo Montes fue a través de su cuenta de Instagram en donde ellos decidieron continuar con esta gira. Vamos a ver lo que dijeron los señores de Montes de Durango. ¿Me pones por acá la Mac, mi querido Machacas? A la gente que ha estado al tanto de nuestro amigo y compañero Beto Terrazas, gracias por sus oraciones. A la gente que ha donado, les agradecemos muchísimo. Por nuestra parte vamos a seguir chambeando, seguir echándole ganas. La gira sigue aquí con Montes de Durango. Ahorita vamos rumbo a Luisiana y a Florida. De ahí nos pasaremos rumbo a Washington y Oregón y seguir la gira de Montes. Así que, entre la mano de parte de todos nosotros, muchas gracias. Y nos vemos pronto en su ciudad. ¡Echale Montes! Bueno, pues ellos siguen con la gira. Ellos van a continuar con esta gira para, pues van a seguir, van a seguir chambeando, ¿no? Van a seguir chambeando. Y hay mucha gente que se ha unido a apoyar. Mira, vamos a ver por acá las historias que han compartido los señores de Montes de Durango. Bueno, pues este es los fans también, en donde le envían mucha fuerza a Beto Terrazas, gente de los medios también, y oraciones para la recuperación de Beto Terrazas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ahí está un poquito de lo que está ocurriendo. Pero, fíjense que esta información, pues no había fluido tanto. Son muy pocos medios los que han tomado esta situación. Y bueno, pues a quien se aprendió la banda, también hacemos un llamado a toda la gente, a todo el público, para que, pues vaya, busque la forma también, si pueden y si quieren también, que busquen la forma de ayudar para los gastos de Beto Terrazas, que lamentablemente, pues está pasando por una situación muy, muy complicada, que no se había dado mucho a conocer. Es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Que no se había dado mucho a conocer, que no ha sido como el boom, así, porque, pues obviamente, tendrían que estar, pues apoyando mucho más a Beto Terrazas, ¿no? Ahí está esta información, información de esa que no nos gusta darle, pero a la vez sí queremos darles para que también se enteren de qué es lo que está ocurriendo y que se está solicitando la ayuda de todo el público, la ayuda de los compañeros músicos, la ayuda de todos los fans que han seguido la carrera de Montes de Durango y, por supuesto, de Beto Terrazas, que independientemente de todo lo que haya pasado con ellos, que independientemente de todo lo que haya sucedido ahí en la carrera o situaciones ya personales, pues bueno, en estos momentos se unan para o hacer una oración por la salud de Beto Terrazas o bien, pues para hacer ahí un apoyo en las donaciones. Gracias a toda la gente que sigue comentando, que nos sigue dejando aquí su like, de verdad es importantísimo para nosotros y vamos a continuar con más de la información. Los invito para que también nos sigan a través de nuestras diferentes cuentas. ¡Córtale ahí, machacas!